Amigos de BPI TV, establecemos el presente contacto cuando se ve exactamente las 5 y 2 minutos de la tarde desde la sede del Partido Voluntad Popular, en donde Emilio Graterón, coordinador político del Partido Político Voluntad Popular, ofrecerá declaraciones con respecto al reciente hallazgo del cuerpo sin vida de Edmundo Rada, concejal del municipio Sucre, en el estado Miranda. Bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir a este pronunciamiento oficial de Voluntad Popular. En medio de una de las más dolorosas y graves circunstancias que nos ha tocado vivir, es decir, tristemente, diciéndole a toda Venezuela que esta no es la única circunstancia dolorosa y difícil que nos ha tocado vivir. Tenemos años de lucha, años de persecución, años de asesinatos, cárcel, exilio, años en que un régimen sin ningún tipo de respeto a los derechos humanos se ha dedicado a perseguir, se ha dedicado a tratar de frenar la voz de la libertad, la voz de los que el régimen constantemente pretende silenciar, la voz de los que tienen hambre, la voz de los que protestan porque no llega la luz, porque no llega el gas, porque no llegan los servicios. Esa voz que se levanta constantemente en cada sector popular de este país, en cada barrio, en cada callejón, en cada pueblo, en cada estado, es la voz que hoy trataron de silenciar una vez más. ¿Quién es Edmundo Rada? Edmundo Rada nos acompañó en voluntad popular desde su fundación, e inclusive mucho antes. Edmundo se puede ver reflejado en cada activista que vemos en cada calle de Venezuela, en cada persona que en un comedor popular le da comida a niños que tienen hambre, en cada recorrido casa por casa donde se trata de vencer el cerco comunicacional del régimen. Cada venezolano, cada persona que tiene hambre, cada persona que está decidida a luchar sin parar, se puede ver reflejada en Edmundo Rada. En ese trabajo, en esa lucha, en ese esfuerzo. Porque nosotros siempre hemos dicho que para ser un líder político, primero hay que ser un líder social. Y Edmundo Rada es la personificación de un líder político que primero, primero ha sido líder social. Edmundo es un hombre de familia. Edmundo es un hombre que trabajaba durísimo en un emprendimiento que llevaba a Empetare para mantener no solamente a sus hijos, sino a sus hermanos, a su madre y a su núcleo familiar extendido. Edmundo es un hombre leal, leal hasta el extremo. Un hombre que siempre estaba en los momentos difíciles, en los momentos malos, en los momentos más duros de nuestra historia. Siempre verás la cara de Edmundo Rada allí. Un hombre que le huía a la gloria. Porque en los momentos de gloria siempre estaba pegadito ahí detrás de una pared. Y no era de los que estaba todo el tiempo codeando para tomarse la foto. Edmundo es un trabajador ejemplar. Es un trabajador que vivía sus convicciones democráticas. Edmundo era un hombre que luchó con todo el mundo por unas elecciones internas y por unas elecciones libres. Que siempre defendía la legitimidad del voto y de la gente. Edmundo era esa gente que se restiaba siempre con el perseguido y el necesitado. Edmundo estuvo en la huelga de hambre con el presidente Guaidó. Luchó y con otros líderes venezolanos y luchó hasta arriesgar su vida hasta que tuvimos fecha para unas elecciones libres. Y gracias a ese sacrificio, a ese esfuerzo y a ese esfuerzo colectivo del mundo y de muchos otros, hoy tenemos un parlamento que es la bandera de la libertad y el único poder legítimo de Venezuela. Edmundo es de esos hombres que inspira, es de esos hombres que moviliza, es de esa gente que uno ve trabajando y provoca seguir trabajando y seguir su ejemplo. Edmundo Rada movilizó y motorizó las últimas tres grandes manifestaciones que sucedieron en Petare en los últimos días. Ese es Edmundo Rada, ese es nuestro hermano, esa es nuestra familia, esa es la persona que nos asesinaron. Y esa persona hoy, una vez más, nos inspira a decirle a Venezuela lo que hoy Voluntad Popular le va a decir a toda Venezuela. En primer lugar, queremos decirle a todas las familias, a todas las familias que este dolor que sentimos, esta indignación que uno siente, este dolor que se siente aquí y que te hace movilizarte, ese es el dolor que hoy más de 18.000 familias sienten por gente que le han matado y que no han tenido justicia y ni siquiera saben por qué mataron a su familiar. Ese dolor que sentimos aquí es el dolor de miles de familias, de esas miles de familias de venezolanos que asesinan todos los días y que un régimen indolente, que no gobierna, que no le interesa la vida de los venezolanos, que no le interesa la protección de la gente, simplemente da excusas, simplemente se justifica en razones que son absolutamente inaceptables. A todas esas familias venezolanas, a todas esas familias de las víctimas, a todas esas familias de los perseguidos, hoy les decimos, como muchas veces lo hemos hecho, hoy compartimos ese dolor y hoy sentimos ese dolor. Pero hoy le tenemos que decir a cada activista que nos ve, a cada persona que hoy se siente víctima, a cada persona que hoy se siente indignada y que siente ese dolor que nosotros hoy sentimos, hoy voluntad popular le dice a toda Venezuela que Edmundo Rada se va a convertir en el símbolo, en la bandera, en la fuerza que va a movilizar una vez más el grito de la libertad. No se crean cualquiera que haya pensado que nos van a detener por miedo, por opresión o persecución, que van a parar la fuerza de un pueblo que no aguanta más, que grita ya basta, que grita no más y que hoy voluntad popular lo llama a que convirtamos a Edmundo Rada en ese líder social que recorría Petare todos los días, que no paraba de estar al lado de la gente y que hoy Edmundo Rada se tiene que convertir en esa fuerza indetenible que va a hacer que Edmundo Rada recorra toda Venezuela, que va a hacer que Edmundo Rada movilice a toda Venezuela. Ese es nuestro gran homenaje. Mañana, mañana seguimos trabajando, mañana nueve estados del país se van a reunir para organizarse y salir más fuertes que nunca para luchar por la libertad de Venezuela. Pasado mañana saldremos a la calle con más esfuerzo, con más lucha y con más convicción y ahora con la bandera de la motivación de que cada paso que demos, cada acción que hagamos, cada esfuerzo que llevemos adelante va a ser un homenaje a Edmundo, a Edmundo y a todas las víctimas y a todos los perseguidos. Y hoy queremos también hacer esta reflexión a nuestros activistas y a los venezolanos. Hoy el régimen, una vez más, tratando de lavarse la cara, tratando de justificar lo injustificable, tratando de distraer la atención del centro del problema que tiene Venezuela y el centro del problema que tiene Venezuela es que Nicolás Maduro tiene que salir de Miraflores a través de unas elecciones presidenciales limpias y libres. Hoy, una vez más, tratando de lavarse la cara, hicieron un acto que simplemente demuestra que efectivamente en Venezuela no hay libertad, que en Venezuela se manipula el Poder Judicial a voluntad por razones políticas y hoy liberaron a un número importante de secuestrados que estaban tras las rejas por razones políticas. Y hoy queremos poner ese ejemplo. Hoy, ese ejemplo de valentía de varios de nuestros activistas que valientemente, después de pasar meses y años tras las rejas, salieron a la calle y se pusieron con el pecho abierto a decir, vamos para los barrios, vamos a seguir trabajando y vamos a luchar por la gente que sufre hasta que le demos libertad a Venezuela. Y esa acción valiente es la que tenemos que imitar, es la que tenemos que seguir, es la que tenemos que tener en cuenta el día de hoy. Hermanos y hermanas, venezolanos, venezolanas, hoy nos tiene que movilizar la indignación. Hoy tenemos que transformar la indignación en acción. Y hoy tenemos que repetirle a toda Venezuela que no hay nada que nos pueda detener hasta conseguir la libertad. Finalmente, queremos decir también que seguramente hoy empezará ese calvario para la familia y para todos nosotros. Estoy seguro que van a pasar días para que nos entreguen el cadáver. Estoy seguro que ahora los medios oficiales del régimen van a empezar a tratar de aniquilar moralmente a Edmundo Rada después de que lo han aniquilado físicamente. Seguramente van a empezar a decir que estaba metido en no sé qué, que las investigaciones dan como resultado que no sé cuánto. Y le queremos decir a Venezuela, el que acabamos de mostrar es el Edmundo Rada hombre de familia, honrado, trabajador, solidario, comprometido y rastiado por Venezuela que nadie puede borrar de su mente. Y ese tiene que ser nuestra inspiración. Y no aceptaremos, no aceptaremos que manchen su nombre. No pararemos hasta lograr la libertad y la justicia. y que quien hizo esto pague lo que tenga que pagar porque estos crímenes no prescriben. Estos crímenes no se perdonan y estos crímenes no se olvidan. Así que a toda Venezuela hoy le queremos decir que voluntad popular está más restiada que nunca. Le queremos decir que voluntad popular no se detiene y que si hay un líder social en este país luchando como líder político para movilizar a su comunidad que no tenga duda que no estamos solos que somos millones y que no vamos a parar. Que nos movilicemos que nos activemos y que sin duda cada esfuerzo sea un homenaje. y esa es nuestra mejor manera de levantar la bandera de la libertad de voluntad popular y de Venezuela. Si hay alguna pregunta estamos al momento. Bien, sobre la responsabilidad de este hecho el presidente Guaidó ha sido bastante claro enfático y ha señalado sin ninguna duda quién se infiere que está detrás de esto. El móvil del delito ha sido explicado claramente por el presidente Guaidó. Lo que les podemos relatar es que a partir de las primeras horas del día de ayer nuestro hermano Edmundo Rada perdió comunicación con todo su entorno. Estuvimos buscándolo por muchos sitios estuvimos acudiendo a centros de salud y centros de justicia es decir se aplicó el protocolo que la Oficina de Derechos Humanos de Voluntad Popular establece para casos como este que tristemente no ha sido el primer caso. Después de pasadas 24 horas en ese procedimiento fuerzas policiales informaron que había aparecido un cuerpo sin vida en la carretera Petal de Santa Lucía. Inmediatamente un grupo de activistas nuestro fue a verificar y efectivamente se confirmó que era Edmundo. Más allá de eso Voluntad Popular hoy no quiere centrar este mensaje en los pormenores de un delito. Voluntad Popular quiere centrar este mensaje en un mensaje para los activistas y los luchadores por Venezuela. Quiere decirle a todos los venezolanos que nos tenemos que movilizar. Quiere decirle a todos los venezolanos que hoy más que nunca tenemos que responder frente a esto con mayor activación mayor fuerza más organización activismo y acciones concretas. Para los venezolanos no es absolutamente inexplicable como Naciones Unidas hizo posible por sus procedimientos internos que un régimen acusado por la misma Comisión de Derechos Humanos como violador de derechos humanos que un régimen que tiene abierto cientos de procedimientos por violación de derechos humanos un régimen que ha sido confirmado y acusado por la OIT como un régimen violador de los derechos humanos relacionados con el derecho al trabajo al salario a la vida digna esté hoy sentado en una instancia de derechos humanos de Naciones Unidas. Es absolutamente inexplicable pero quien tiene que explicar eso no somos los venezolanos víctimas de estos abusos y estos delitos. quien tiene que poner la cara por eso es los países que votaron con qué cara votaron para sentar en esa silla a un violador de derechos humanos. Los que tienen que explicar eso son los funcionarios que sabiendo que eso iba a pasar y existiendo un procedimiento simplemente se cruzan de brazos para cumplir un procedimiento y lo que le tiene que decir esto a los venezolanos es que la única salida para que esta pesadilla se acabe es lo que acabamos de repetir una vez más que los venezolanos nos activemos que la presión interna la acción de los venezolanos cree las condiciones sociales y políticas para que sea posible la activación de una solución democrática y pacífica para esta situación insostenible y esta violación constante y permanente de los derechos humanos de los venezolanos. Hay dos puntos más grandes que quisiera hacer. Uno, saber el momento donde se muestra el cuerpo del dirigente y hasta la moja si ustedes ya han solicitado que le den el cuerpo después los procedimientos correspondientes y también saber si lo que se presura o lo que se acumula desde que se conoció el hecho es que al parecer el audio de los venezolanos que el mundo tiene que ser que el mundo es que al parecer un nuevo de la moja de la moja y de la moja 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 Estamos siendo solidarios con su familia, acompañarlos en todo este proceso en el que, increíblemente, han sido más diligentes la familia cercana de voluntad popular y su familia de sangre que las mismas fuerzas del régimen. Bueno, esperamos que todo el procedimiento tenga que cumplirse con los rigores que la ley exige, pero sabemos también, como lo acabamos de advertir, que este régimen manipula, que este régimen cambia la verdad y que este régimen voltea todo para convertirlo en una mentira repetida cientos de veces. Y sobre la segunda pregunta, yo te quiero insistir que los activistas de voluntad popular recibimos amenazas todos los días. Los activistas de voluntad popular somos señalados como terroristas, como insidiadores, como delincuentes. Voluntad popular es llamada todas las semanas como un grupo terrorista. El presidente no puede tener lugar a dudas. Y lo que no podemos permitir es que la insistente comunicación de los medios oficiales, aprovechándose del cerco comunicacional que tienen, traten de torcer la verdad hasta el punto que puedan permitir que la gente se haga la visión en su cabeza de que haber luchado, de que haber insistido, de haber movilizado, es la causa de su muerte. Eso es inaceptable y los venezolanos no podemos caer en esa trampa. Los venezolanos no podemos caer en la trampa del miedo, no podemos caer en la trampa de esas amenazas veladas, directas o no. No, los venezolanos hoy tenemos que salir más activos que nunca a la acción. Porque eso es lo que quiere el régimen, eso es lo que está buscando el régimen, desmovilizar, paralizar. Y por eso el llamado es a la acción. Una pregunta, Juan Guayo dijo hace rato que le habían organizado dos balazos al ex consejero, a la vigencia. Yo quería saber, si no se le ha practicado una necroxia en la meditación de la porencia de la víctima, ¿cómo el presidente Juan Guayo dice que le distingue el dinero, no es un padre, cuando el cuerpo estaba calcinado? Mira, te insisto. El pronunciamiento de voluntad popular es un pronunciamiento de carácter político y no queremos entrar en la dinámica de discutir sobre los detalles criminalísticos del tema. El presidente ha sido bastante claro, asumiendo la posición oficial y formal sobre las características del hecho. Para nosotros es muy importante que el día de hoy esté claro que el presidente dijo un mensaje institucional, claro y medidiano y dio detalles del hecho. Pero el mensaje oficial de voluntad popular es para los activistas, el mensaje de voluntad popular es para la gente, el mensaje de voluntad popular es para todos los que luchan todos los días. Esto nos tiene que movilizar, esto no nos puede detener. Y no nos podemos, no podemos caer en el error o en la tentación de empezar a pensar, cómo sería, cómo fue, qué fue lo que le habrán hecho, qué fue lo que pasó antes para que eso sucediera. Porque eso es precisamente lo que el régimen va a empezar a hacer desde este momento, a tratar de meternos eso en la cabeza una y otra vez y una y otra vez, para demoler moralmente a Edmundo Rada y lograr el objetivo de la desmovilización, la paralización y la no acción. Y eso es lo que tenemos que decirle a Venezuela. Aquí no nos van a meter miedo, aquí nada nos va a detener. Aquí Venezuela y cada venezolano sabe lo que tiene que hacer frente a estas amenazas. Y lo vamos a hacer. Y mañana seguiremos trabajando. Y pasado mañana seguiremos en la calle. Y eso es nuestro homenaje y nuestro llamado y nuestra acción. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por venir. Buenas tardes. Pues bien, amigos de BPITB, eran parte de las declaraciones de Emilio Graterón. Él es coordinador político del partido Voluntad Popular en relación al reciente hallazgo del cuerpo sin vida de Edmundo Rada, concejal del municipio Sucre en el estado Miranda. Es importante recordar que desde el día de ayer se encontraba desaparecido. En horas de la mañana, a través de las redes sociales, Voluntad Popular anunció la desaparición del concejal. Sin embargo, en horas de la tarde, a través de redes sociales, se divulgó el hallazgo del cuerpo sin vida de Edmundo Rada en la carretera Petare-Santa Lucía, a la altura de Guaycoco. Es importante destacar que el cuerpo, pues, presentaba, aparte de estar calcinado, presentaba impactos de bala en la cabeza. Edmundo Rada, concejal del municipio Sucre, fue uno de los encargados de coordinar y acompañar al presidente encargado, Juan Guaidó, durante sus recorridos por Petare. El último de ellos, el más reciente, el pasado 28 de septiembre. También es importante destacar que a través de redes sociales, decenas de usuarios han repudiado este hecho que ocurre en momentos en el que Venezuela pasa a ser parte del Consejo de Derechos Humanos ante la ONU, mientras que en nuestro país, Venezuela, siguen aumentando la violencia y la persecución hacia los políticos, además de atropellos y presos políticos. También, muchos espacios políticos se han manifestado ante esta situación. Uno de ellos fue Acción Democrática, que se manifestó para repudiar este hecho y hacer un llamado de solidaridad para el Partido Político Voluntad Popular y para la familia de Edmundo Rada. También, desde la causa R, repudiaron esta situación. Pues, amigos de BPI TV, estas son las informaciones que nosotros hemos logrado recopilar para ustedes en vivo. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, reportó Víctor Mezoni. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!